Nada que nadie nos haya dicho, pero conservar ese espíritu que uno tiene de joven hasta que te mueres. La vida no es gens fácil, pero no es igual. Tinc ganes de estimar, de destinar. El temps no s'atura mai, deixa'm enrere. Coses que no es poden fer tornar. Pero yo no quiero renunciar al espíritu que me va a buscar los fracasos. Y cuando brotxas cada mañana, cada mañana desperta. No, 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 yo no voy a acabar así. Amagad pa'l pas de los años, sin ánima ni esperid. No, 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 yo no voy a acabar así. Oblidant que sigo jove y escoltant. Que somos la burrice. Que somos la burrice. No voy a dejar de voler ser cada día Millor de voler aprender a ser feliz Todo esto lo digo porque veo mucha gente Que cuando los años pasan Se van conformando y en días me morí No, 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 yo no voy, no, yo no voy No, 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 yo no voy a acabar así Amargar para pasar años Sin ser animar y esperar No, 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 yo no voy a acabar así Obritarán que sigo yo Y escuchar las eyestreams No, 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 yo no voy a acabar así No, 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 yo no voy a acabar así Obritarán que sigo yo Y escuchar A Star Straits Yo no voy a acabar así Yo no, no, yo no voy a acabar así Yo no, yo no, yo no voy a acabar así Yo no, yo no voy a acabar así Yo no, yo no voy a acabar así Gracias